Hola, ¿qué tal? Soy Pedro Redes y esto es vidaeternaweb.wordpress.com. En la India, la India para mí es como la capital espiritual del mundo, porque es donde han surgido más maneras de acercarse a lo sagrado, ¿no? Tienen cientos de escuelas, hay miles de escuelas, variantes, filosofías... Te puedes volver loco estudiando filosofía hindú. Aquí en el occidente tenemos, pues, el cristianismo que ha barrido con todo, porque antes había una cultura druídica, había la Gnosis, había universidades gnósticas en Europa, pero se los cargaron todo. Los chamanes europeos también se los cargaron. Pero bueno, en la India, que es a lo que íbamos, hay dos vertientes... Vamos a ver, la vertiente dominante es la de que el universo no es real y de que todo es ilusión y que todo es un sueño y que nada se mueve, nada sucede, todo es ilusión. Claro, yo no estoy muy de acuerdo con esta parte, ¿no? En la India, la filosofía dominante es el Vedanta. Bueno, la filosofía dominante... O sea, bueno, a ver, es que hay tantas filosofías que no se puede decir que hay una filosofía dominante, porque de hecho el pueblo hindú lo que más usa es bhakti, es devoción, es cantar mantras, rezar a los dioses... Pues un poco como en el cristianismo, ¿no? Pedir cosas y todo esto. Pero lo interesante de la India es que luego hay un nivel más místico, más de búsqueda, de la búsqueda de la unión con el espíritu, y hay bastantes seguidores de este tipo de nivel, ¿no? Sería el nivel popular más de orar, de pedir cosas, protección y todo, pero luego hay un nivel más místico de querer unirse a la divinidad. Entonces, hay dos vertientes muy claras en la India. Una es la vertiente tántrica y otra es la vertiente vedántica. Entonces, la vertiente tántrica va a su bola. Dicen que incluso es más antigua que la vedántica, porque el tantra, sus raíces están en la prehistoria, están en el chamanismo. Entonces, la visión vedántica, el vedanta es el final de los Vedas, es la filosofía del final de los Vedas, es un poco, digamos... No sé, yo es que no conecto mucho con esta visión, pero porque conecto en lo trascendente, en el que sí que conecto, me resuena de que todos somos el ser, el mismo ser, que solo hay un ser, que cualquier... Pero yo entiendo que somos multidimensionales, ¿no? Y entonces, en el Vedanta a veces se encierran en que el universo es ilusorio, en que no hay... nada sucede, nadie se mueve, nada existe, solo existe uno, solo existe el ser, y entonces cualquier movimiento, manifestación, cualquier planeta, universo, persona, ángel, alma, incluso dioses, son, en último término, ilusorios, son como un sueño, ¿no? Y entonces, claro, esta filosofía es muy escapista, es muy Piscis. Yo creo que la India es Piscis. Hay quien dice que es Capricornio, pero yo la veo Piscis total, porque si fuera Capricornio sería un país mucho más ordenado, y es un país bastante caótico. Y Piscis es el caos, pero también es la mística, y es la no-dualidad. Y entonces, yo la India la veo muy Piscis, en el sentido de que disuelven toda frontera, disuelven toda ilusión. Pero eso es una parte del hinduismo, que es el Vedanta, que te dice que todo el universo es fruto de maya, y maya es la madre chunga, porque es la que nos enreda, la que nos mete en las ilusiones para olvidarnos de que somos el ser. Y entonces es como una renuncia al universo, una renuncia al individuo, una renuncia a la evolución, una renuncia a todo. Lo único que hay que hacer es despertar que somos el ser uno y disolvernos en el ser uno como un río en el océano, y fin del juego, ¿no? No sé, para mí es un poco demasiado trascendente. Sin embargo, las tradiciones tántricas son más realistas. Por ejemplo, hay una tradición que yo he estudiado un poco, y que en la web Vida Eterna tenemos varios enlaces a esa enseñanza, que es la del shibaísmo no dual de Kachemira, el shibaísmo tántrico, que ya no te dice como en el Vedanta que el universo es irreal, que nada sucede, que todo es un sueño de maya, y que cualquier atisbo de yo es una ilusión y es un error, y que hay que despertar y entonces desaparecer. No, en el tantrismo no dual de Kachemira, por ejemplo, se dice que sí, que el universo es real, y que todo es un juego de shiba-shakti. Es decir, en el tantrismo no dual de Kachemira introducen el elemento shakti, la madre, la diosa. Y entonces, así como en el Vedanta la diosa es casi que mala, es como un poco machista, es la de la ilusión, la que nos engaña, no, en el tantrismo es shakti, entonces todo el universo es un juego de shiba-shakti, y entonces sigue siendo no dual, porque el Vedanta es no dual, pero el tantra no dual de Kachemira, que se llama Trika, el shibaísmo no dual de Kachemira, también dice que todos somos shiba, y que no hay nada que no sea shiba, sin embargo, shiba se mueve, shiba se manifiesta. En el Vedanta, el ser cósmico le llaman brahma, y brahma está estático, inmóvil, no evoluciona, no avanza ni retrocede, es eterno, siempre es lo mismo, siempre es el mismo ser que sostiene toda la realidad. En cambio, en el shibaísmo de Kachemira, shiba sí que tiene una parte inmóvil que sostiene toda la realidad, una parte quieta, lo más trascendente, que está fuera del tiempo y del espacio, que es la divinidad más pura, pero luego hay niveles de manifestación, que es cuando juega con Shakti, es un juego de shiba-shakti, del dios y de la diosa. Entonces, shiba-shakti, en una esencia, viven en lo trascendente, sin manifestarse, pero luego pasan a la manifestación. Y la manifestación del universo es un juego de shiba-shakti, Entonces, es real, es real, es un juego, se quiere jugar y no hay que escapar de ello. Entonces, en el shibaísmo de Kachemira, todos somos shiba, es la misma conciencia y la clave está en que, para no salir de la dualidad, para que sea siempre la misma conciencia, lo único que hace esta conciencia para multiplicarse es la limitación. Es decir, la conciencia universal se va limitando, se va contrayendo para generar diferentes niveles de conciencia, diferentes individuos, diferentes árboles, planetas, ángeles, hormigas, elefantes... ¿Vale? Entonces, eso es súper interesante porque hay un propósito y entonces es el despertar de la conciencia como se va quitando la limitación. Esto en el shibaísmo no dual de Kachemira. Entonces, un perro es shiba jugando a ser un perro, una flor es shiba jugando a ser una flor, una persona es shiba jugando a ser una persona. Entonces, shiba es el todo y todo es shiba y no hay nada que no sea shiba, no hay nada que no sea shiba-shakti. Entonces, la shakti es la energía, es el poder, la capacidad de manifestar. Entonces, hay muchas shaktis, muchas diosas, muchos niveles. O sea, mis pensamientos son shaktis, mis emociones son shaktis. Yo soy shakti también, una manifestación de shiba-shakti. ¿Sabes? Entonces, es todo un juego de shiba-shakti. Es muy interesante porque entonces el universo contiene un sentido, una realidad, que es un juego divino. Aún así, en el shibaísmo de Kachemira no se contempla mucho la evolución, sino más bien el despertar y que llega un momento que el individuo también se disuelve en shiba y también de alguna manera desaparece. Luego, en Occidente, en el esoterismo occidental sí que está el viaje del alma en su evolución. Ya no tanto un juego divino de autolimitación para luego ya disolverse, sino un alma individual y eterna que evoluciona hacia el infinito y se une en una de... O sea, es como que hay una primera etapa de unión con la divinidad, luego hay un viaje del alma para su individuación y entonces ese alma va como evolucionando y llega un momento que en ese proceso evolutivo se reúne con la divinidad pero nunca pierde la individualidad, es decir, es el individuo divino cósmico. Entonces, el ser cósmico ha creado millones de chispas divinas y cada una de estas chispas divinas empieza desde cero y entonces va como evolucionando en diferentes etapas hasta el infinito y hay un gran plan cósmico para cada una de estas almas. Entonces, nosotros ahora somos seres humanos, en el pasado tal vez fuimos animales, en el pasado tal vez fuimos plantas, pero en un futuro seremos ángeles, seremos dioses, ya estaremos unidos más conscientemente a la divinidad. También es que hay muchos niveles de unión con la divinidad, pero nunca desapareceremos, como dicen los hindús, que desaparece la conciencia individual. Eso de que desaparece la conciencia individual es una etapa, es la etapa de Pisces, pero luego llega a Aries, o sea, es una espiral que va creciendo, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que yo me concuerda mucho lo de que somos Shiva, es decir, todos somos el mismo ser que se autolimita en un juego, pero esa autolimitación es una alma sagrada que está evolucionando hasta el infinito y esto es algo que el shivaisma de Cachemira hasta donde yo sé no contempla, es decir, que llega un momento que Shiva quiere dejar de jugar y pum, ya te fundes con el infinito. Sin embargo, yo me pregunto, entonces, las estrellas, ¿qué son? Porque para mí las estrellas que vemos en el cielo fueron humanos y fueron animales y fueron plantas. Entonces, yo creo que cada uno de nosotros en la eternidad tenemos un viaje que nos hace ser luego de humanos ángeles y luego otros niveles, quinta dimensión, sexta dimensión y seguir avanzando y luego seremos dioses, creadores de mundos y luego seremos estrellas y luego seremos sistemas y esto no... Yo creo que no se acaba nunca. ¿Por qué creo que no se acaba nunca? Porque ves el universo y ves los millones y millones de estrellas que hay y dices, ostras, esto es infinito y no sabemos nada. Entonces, claro, el hinduismo para mí es muy osado al creer que todo se acaba aquí. Es decir, el Vedanta que se piensa que esto es una ilusión y ya está. Entonces, yo pregunto, ¿y las estrellas? Y el Shibaismo Kachimira que también me resuena mucho, ¿no? Me resuena mucho más que el Vedanta que el universo real, que la consciencia es autolimitada y va como despertándose pero no llega hasta ese punto de que seremos estrellas. Creo, ¿eh? Creo. Tampoco soy un experto en Shibaismo Kachimira pero creo que el Shibaismo Kachimira lo ve como real, el universo, pero lo ve como un juego que también pero el concepto de evolución del alma hacia el infinito y más allá no sé si lo tienen muy claro. En cambio, en el esoterismo occidental algunos lo han mencionado. Por ejemplo, Aurobindo que es hindú sí que menciona esto, que evolucionamos y esto no se acaba nunca. Pero llega un momento que nos unimos a la divinidad. Entonces, la evolución, cuando miras las estrellas, te hace pensar que si hay tantos miles y millones de estrellas que tienen tantos miles de millones de años, es que la evolución dura miles de millones de años. Entonces, decir que es ilusión es un poco osado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!